Y si a ella le gusta, a mi me encanta esta baile Tú me tienes tan embrujado con tus caricias, tú me tienes tan consentido y enamorado Cuando salgo te va corriendo toda esa brisa, porque quiero en todo momento estar a tu lado Pero por nada del mundo que me quites la inspiración, quiero que me quites el fuego, que me quites su calor Pero por nada del mundo que me quites la inspiración, quiero que me quites el fuego, que me quites su calor ¿Y quién le da un besito al papá? Con esa boquita colorada ¿Quién le da un besito al papá? Con esa boquita colorada ¿Quién dice que no quiere más? Con esa boquita colorada Hay mujeres vamos pa' allá Con esa boquita colorada A mi me gusta esta baile Con esa boquita colorada Hay mujeres vengan acá Con esa boquita colorada ¿Quién le da un besito al papá? Con esa boquita colorada ¿Quién dice que no quiere más? Con esa boquita colorada Ella siempre lo manda a buscar Con esa boquita colorada Que dice papacito, venga acá ¿Dónde está loquita que ahora? Y te dije que me encanta esa baila Bartolo Rodríguez, a mí también te gusta Este buceo de tu me llama, eso está bueno Aunque tú como yo sentimos felicidad Y esta verdad porque el motivo es el que nos queremos Que te sientes con muchas ganas y yo mucho más Pero para donde del mundo te va a quitarse la inspiración Quiero que me cambie el fuego, que me quede tu calor Pero para donde del mundo te va a quitarse la inspiración Quiero que me cambie el fuego, que me quede tu calor ¿Y quién le da un besito a papá? Pon esa boquita a color a ¿Quién le da un besito a papá? Pon esa boquita a color a ¿Quién dice que no quiere más? Pon esa boquita a color a ¿Quién dice que no quiere más? Pon esa boquita a color a Mujeres, vamos pa' allá Pon esa boquita a color a Hay mujeres, vengan acá Pon esa boquita a color a Denle un besito a papá Pon esa boquita a color a Hay mujeres, vengan acá Pon esa boquita a color a Pon esa boquita a color a Ella siempre lo pongo a buscar Pon esa boquita a color a ¿Quién dice papacito baraca? Pon esa boquita a color a Te dije que a ella le gusta, eh Y a mí también Deni Music, R.D. Oye, mezcla Segunda es carne esa vaina, Jorrito Hoy se ve Oye, Ricky Te estoy diciendo Vámona mujer Te estoy diciendo Vámona mujer Te necesito, mi amor Tú lo sabes bien Te necesito, mi amor Tú lo sabes bien Vivo esperando Que tú me dé un tiguerito Te quiero mucho Mujer De amor Tan bonito Te quiero mucho Mujer De amor Tan bonito Uh, uh, uh ¡Uh, uh, uh, uh! Tbre que ver que la mano va para arriba Pórtate bien, pórtate bien Pórtate bien, pórtate bien Tbre que la mano va para arriba Tbre que la mano va para arriba Vóltate bien, vóltate bien, vóltate bien, vóltate bien Tengo una muchachita que ya me quiere a mí Una muchachita que se muere por mí Tengo una muchachita que ya me quiere a mí Una muchachita que se muere por mí Ella a mí me besa, ella a mí me aprieta Ella a mí me soba hasta la cabeza Ella a mí me besa, ella a mí me aprieta Ella a mí me soba hasta la cabeza Ella a mí me besa, ella a mí me aprieta Ella a mí me soba hasta la cabeza Ella a mí me besa, ella a mí me aprieta Ella a mí me soba hasta la cabeza Ella a mí me aprieta, ella a mí me aprieta Ella a mí me aprieta, ella a mí me aprieta Ella a mí me aprieta, ella a mí me aprieta Ella a mí me aprieta, ella a mí me aprieta Ella a mí me aprieta, ella a mí me aprieta Ella a mí me aprieta, ella a mí me aprieta Esa nena me quiere tanta, solo que sea por mí Que me corta la noche entera, no me deja dormir Esa nena me quiere tanta, solo que sea por mí Que me corta la noche entera, no me deja dormir Ella me da gusto, ella es muy sincera Y a la mamá, me beso más buena Ella me da gusto, ella es muy sincera A la mamá, me beso más buena Ella me da gusto, ella es muy sincera De la mamá, de ellos somos buenas Ella me da gusto, ella es muy sincera De la mamá, de ellos somos buenas Me duele la cabeza porque ella no se taqueta Me duele la cabeza porque aprieta, aprieta, aprieta Me duele la cabeza porque ella no se taqueta Me duele la cabeza porque aprieta, aprieta, aprieta La vida y la vida 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 y la vida La vida y la vida y la vida La vida y la vida y la vida